TITULARES, HORAS 13 NOTICIAS Se acaban recursos de CDO para propietarios de Space, Continental Towers, Asensi y Colores de Calasania. En una carta, CDO les anuncia que no puede seguir pagando los arriendos. Defensoría del Pueblo demanda penalmente a Empresa de Urabá por impulsir contrato del programa de alimentación escolar en Chocó. Los alimentos llegan descompuestos y los niños tienen que comer en el suelo. Millonario robo a jóvenes que asistían a catequesis en Iglesia Santa Mónica del Barrio Miraflores. Delincuentes se llevan 12 celulares y más de 4 millones de pesos en efectivo. Liliana Rendón asegura que inscribirá su candidatura a la gobernación por el Centro Democrático porque tiene un derecho ganado. Le resta validez a comunicación de la veedora del partido que niega el aval de su candidatura. Anuncian controles para vendedores de globos inflados con helio durante la Feria de las Flores por accidente de niños indígenas. Investigadores antioqueños descubren nuevos usos del carbón como materia prima para combustibles líquidos y fertilizantes. En nuestro radar urbano, viento fresco para niños vulnerables de Medellín. Espera en nuestra sección deportiva toda la información de Juegos Panamericanos. Hora 13 habló con Katerina Ibargüen porque hoy ha comenzado el atletismo de los Juegos Panamericanos. Y la medallista olímpica y campeona mundial quiere acabar con esa mala racha que han tenido aquí en las justas panamericanas los deportistas colombianos. Colombia iguala el número de medallas conseguidas en Guadalajara 2011. Con una medalla más, el país cumplirá su mejor presentación en Juegos Panamericanos. En Bélgica, 24 antioqueños disputan desde hoy mundial de BMX. Puerto Boyacá, al extremo con la cuarta válida nacional del 4x4. Y en el postre, nuevas tendencias en decoración para el hogar basadas en ambientes coordinados. El Festival Antioquia de Canta a Colombia celebra 40 años de historia promoviendo la música andina colombiana.